Bienvenidos a Mobile Paladins, el podcast más sweet de videojuegos para móviles en español. En el update hablaremos de la beta de League of Legends World Rift y del lanzamiento de Microsoft xCloud. En tres estrellas, el juego de la semana es Las Tortugas Ninja, Mutant Madness y como siempre os recomendaremos, o no, dos juegos que hemos jugado y analizado esta semana. ¡Empezamos! Y ya estamos aquí, Alex Risco. Una semana más, cumpliendo. Increíble. Estamos en plan como si hubiera empezado una nueva temporada. Sí, pero hemos empezado. Hemos dicho, a tope, semana a semana. Bueno, vamos a ver hasta cuándo llega la racha, pero es el tercer capítulo que grabamos consecutivamente. Y, bueno, estamos intratables, ¿eh? ¡Buah! Ahora, también se nota, es cierto, en las noticias, los juegos que se van a publicar, que, a ver, no hay tanto contenido, ¿vale? No hay tanto contenido y se nota un poco. Bueno, ojo, ojo que esta semana yo no veo que sea tan mala, ¿eh? ¿No? La semana pasada fue un poco flojo, ¿eh? De hecho, yo tuite, ¿el peor capítulo de la temporada? Posiblemente, posiblemente. Nadie contestó, ¿sabes? Entonces, bueno. Bueno, no quieren herir tus sentimientos, pero evidentemente el programa pasado fue, bueno, lamentable. Yo no escucho nunca los programas, ¿eh? Por lo tanto, no sé nunca cómo quedan. Yo no lo he escuchado, este, ¿ves? Pero creo que hubo algunos puntos así de risas y tal que no están mal. Bueno, hay que decir, lo primero de todo, bienvenidos, Mobile Paladins, tercera temporada, capítulo 29, ¿vale? Bueno, este capítulo lo estamos grabando en vídeo, ¿vale? De hecho, si no sabemos qué tal, porque no hemos podido hacer muchas pruebas, entonces, bueno, pues ya se verá. Cuando terminemos de grabar, si el vídeo está en YouTube, significa que la prueba ha funcionado bien. Si lo estás viendo directamente en YouTube, pues te invitamos a que en la descripción vayas a nuestros canales de podcast, iVoox, Spotify y tal, que ahí es donde hemos estado grabando el resto de podcast. Y, bueno, pues vamos a ver qué tal funciona este formato. Si funciona bien en vídeo, está guay. He montado aquí un layout en cinco minutos. Y aquí a la derecha estáis viendo el guión, ¿vale? ¿En serio? La gente que no se cree que hay un guión, pues sí, aquí lo veis. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar hoy. Y, bueno, pues iré, cuando hablamos de algún juego o lo que sea, iré cambiando aquí y a ver qué tal funciona la prueba. Pero, bueno, lo que es el podcast, evidentemente lo vamos a seguir haciendo. Tengo curiosidad, ¿eh? Ahora para ver el vídeo, ¿eh? A ver cómo ha quedado. Pero, fíjate, esa es una estrategia que el objetivo es que, ya que no te escuchas el podcast, por lo menos, mira, si te ves el vídeo, ¿sabes? Puede ser. Eso puede estar bien. Venga, pues vamos a empezar. ¿Estás preparado? Dale, caña. ¿Te has leído el guión o no? Bueno, evidentemente un poco. Bueno, hay cosas interesantes, ¿vale? Vamos a hablar de... Bueno, yo diría que hay dos noticias muy, bastante relevantes, ¿vale? Si te parece, vamos a empezar por ellas. La primera de ellas es en la, bueno, la beta cerrada en Android de forma oficial y más, bueno, aunque sea cerrada, pero más abierta, de League of Legends Wild Rift. Que, como podéis ver aquí, ya se puso un post en la web, ¿vale? La web de Mobile Paladins vuelve a estar a full, ¿vale? El canal de YouTube, bueno, cuando leéis ahí recupere. Pero bueno, básicamente empezó el día 16 con unos test así que hicieron con pocos jugadores y el 18 de septiembre ya abrieron en Indonesia, Filipinas, Singapur, Malasia y Tailandia, ¿vale? Hay que decir que sigue siendo beta cerrada, ¿vale? O sea, tienes que recibir invitación. Pero bueno, siguen siendo buenas noticias, ¿no? El proceso que van a seguir es... van a estar entre tres y cuatro semanas, ¿vale? A primeros de octubre van a hacer un reset, ¿vale? De todas las cuentas y luego irán abriendo el resto de regiones. Una de las cosas que también están comentando es el hecho de que justo la semana que viene empiezan los mundiales, ¿vale? De League of Legends y creo que terminan, no sé si es el 5 de octubre, el 8 de octubre, algún día de esos. Y hay quien dice que en la final de League of Legends, pues como que podría ser el momento que dicen, chavales, y ahora que habéis disfrutado el show, pues ahora mira, lo tenéis también en el móvil para descargar. Y el año que viene a lo mejor hay mundiales de League of Legends de PC y de móvil. ¿Qué te parece, Alex? No sé si has visto algo de la vida, porque han enseñado algunos personajes, han enseñado skins y tal, y bueno, la verdad que visualmente se ve espectacular. Sí, no, a ver, yo aún tengo la memoria, pues bueno, los trailers que vi desde hace ya las últimas semanas y meses, y bueno, se ve espectacular. Claro, en mi caso, pues como no he sido jugador, no he jugado nunca en League of Legends, pues evidentemente, pues bueno, no tengo tanto hype y evidentemente, pues bueno, como desconozco totalmente el lore, pues no es lo mismo, ¿no? Pero sí que visualmente me parece espectacular, yo creo que este juego... Como jugador de 23 horas seguidas al Arena of Valor, ¿cómo ves el hecho de volver a otro MOBA? Me gustaría, sinceramente me gustaría. Me gustaría volverme a... es decir, Arena of Valor, incluso me gustaría volver otra vez a Arena of Valor. Sí que es verdad que los últimos cambios que hicieron en el juego no me gustaron mucho, en cuanto a interfaz, es decir, a mí al final me gusta, pues quiero jugar a este juego, pues quiero jugar a este juego, ¿no? Porque también me pusieron el juego como especie de auto-chest. Bueno, no me gusta esa estrategia. Y como jugador me gusta, vale, quiero jugar a este juego, pues yo quiero a este juego y no me ponga chorradas. Así que, bueno, vamos a ver qué tal este League of Legends will ride, pero tengo ganas, tengo ganas, indudablemente. Va a ser juego de la semana, indudablemente vamos a estar jugando bastante tiempo, bastantes horas seguidas seguramente, vamos a hacer una maratón, ¿no? Yo creo. Hombre, va a ser el streaming. Pero sí que me... es decir, ahora mismo no tengo ningún MOBA en mi dispositivo. Y sí que me gustaría conservar algún MOBA para de vez en cuando jugar. Aunque hay que decir que sigue en pie a... que bueno, ya cada vez queda menos el 28 de septiembre sale Genshin Impact. Uy, ahí, uy, ahí. Sigue en pie el tema de hacer el directo, ¿no? El día que salga. Pero, ¿qué día es? El 28, ¿no? 28, ¿en qué día cae? Claro, nosotros estamos fuera... es domingo. El 28 es lunes. Hostia, qué cabrones, tío. Como le hacen un juego un lunes, tío. Un lunes, bueno, bueno, mira, está bien. Bueno, mira, pillamos el martes 29 de vacaciones, ¿sabes? Y así podemos estar toda la noche jugando, tío. Me parece bien, ¿eh? Sí, me parece bien. Yo eso lo hice... bueno, cuando salió El Diablo 3, ¿sabes? Que para mí era como el juego más esperado de la historia, porque para mí yo creo que el juego que más he jugado y el que más he disfrutado probablemente haya sido Diablo 2. Entonces, Diablo 3 era como... wow. Y ya te digo, tanto... o sea, los tres colegas con los que lo jugué y yo de lanzamiento lo pillamos evidentemente esa noche. Y ya te digo, todos nos habíamos pillado esa semana de vacaciones, ¿sabes? Y era como desde que salga lo vamos a quemar. ¿Y lo quemasteis o no? Y lo quemamos y ya está. Luego tampoco juegue mucho más. O sea... Bueno, a ver... Fue bastante decepción. Bueno, pero fue una semana... la aprovechaste la semana al menos. Hombre, hombre. La verdad que sí. La semana de vacaciones le diste duro. Así que, bueno, la verdad que sí, yo también tengo muchas ganas de Wild Rift. De hecho, el otro día lo estaba pensando, que este año, desde que dejamos de jugar Mable Stray Force, tampoco hemos jugado a muchos juegos así, de forma continuada y juntos. A lo mejor al que más... a lo mejor a Call of Duty, ¿no? Que sí que estuvimos un tiempo así jugando, pero... Sí, de hecho, nos pillamos la Season Pass, ¿me acuerdo? Que nos fue a pillarse la Season Pass y al cabo de una semana dejar de jugar. Ya, tío. Lo tengo todavía instalado y de vez en cuando... De hecho, el otro día estuve haciendo números de los juegos que he jugado este año y que, bueno, yo al final llevo una especie de conteo, ¿no? De los juegos que juego desde 2014, creo que empecé a hacerlo. Pues llevo un conteo, ¿no? De los juegos que voy jugando. Y, bueno, he superado ya el récord de Calle. 120 llevo este año. Fue brutal. Y el año anterior creo que no llegué a los 80 o por poco. Pues fíjate. Yo tengo que actualizar también la lista. Sobre todo también ya de cara a empezar a preparar rankings y tal. Te dije que hace poco había hecho como una puntuación de todos los juegos. Todos. Te había dado nota como del 0 al 10. Uf, pero ¿de los que has jugado tú o de los que hemos comentado aquí en el podcast? No, de los que yo había jugado. Yo tengo la lista, creo que, no sé si desde 2015 o algo así. Y entonces dije, por curiosidad, dije, va, voy a poner nota a cada uno de ellos, así de forma rápida, ¿sabes? Pero, ¿cómo puedes poner una puntuación a un juego de hace tres años? Bueno, pues de forma rápida, más o menos. Y luego los ordené todos, así por esto, y molaba. ¿Quién está arriba de todo? A ver, no sé, había muchos 10s. ¿Sí? Había muchos 10s. ¿Por ejemplo? Pues yo no sé, pues casi todos los juegos de Supercell, Clash Royale y Brawl Stars, eran 10s. Y luego otros juegos a lo mejor de... Había 7, 8 10s, yo creo que había. Pero ya te digo, luego eso habría que afinarlo, ¿no? Y luego a la hora de comparar y tal, ¿no? Por ejemplo, el Cats fue un juego que me flipó. King of Thieves fue un juego que me flipó. No sé si tienen 9 o 10. No sé, tendría que... Estaría guay hacer como un ranking así global. Pero bueno, cuando hagamos cinco temporadas, ¿no? Después de cinco años de podcast se puede hacer... Molaría, tío. El ranking de los cinco años. Pues sí. Aún no hemos terminado la tercera, así que claro. No hemos terminado la tercera. Venga, vamos a pasar al siguiente tema. Ya tenemos aquí el... 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 XCloud de Microsoft, ¿vale? Hay que decir que... Bueno, para los que no estéis muy puestos, Aleix, tú no lo estás, ¿vale? Así que te voy a explicar. O sea, la audiencia no se lo voy a contar porque probablemente lo sepan mejor que yo, ¿vale? Pero básicamente Microsoft ya tiene un servicio de suscripción, ¿vale? Tiene dos. Uno que es para la consola y otro que es para el PC, ¿vale? Entonces, y luego tienen uno que si es el Ultimate, ¿vale? Que junta los dos, ¿vale? Y entonces te sirve por si quieres jugar tanto a los juegos en la Xbox o en el PC, ¿vale? Entonces, cada uno por separado a lo mejor cuesta 8 euros y el Ultimate vale 12 euros. Entonces, esto de aquí es un añadido que le han puesto al Ultimate, ¿vale? Que es... Ya no solo puedes disfrutar del catálogo de los juegos de suscripción en la Xbox y en el PC, sino también en la nube, ¿vale? Entonces, de manera que puedes usar el servicio de streaming para jugar en la nube, tanto en el PC como en la Xbox o como en tu dispositivo móvil. En Apple, evidentemente, no se puede, ¿vale? Por eso hoy, para los que estéis viendo el vídeo, si es que el vídeo sale a la luz, te he puesto la camiseta de Fortnite, Free Fortnite. ¿Estás en modo denuncia ahora mismo? Sí. Hombre, quiero decir... Yo estoy pensando en pillármelo, la verdad, ¿eh? Porque cuando te pones a ver el catálogo y hay juegazos. Pero es como, joder, tío, me gustaría poder jugar a estos juegos también en el iPad, tío. Y porque a Apple no le sale los huevos, no puedo jugar en el iPad. Bueno, es que claro, tú que no tienes ningún... Bueno, tienes el móvil, ¿no? Claro, tengo el móvil. El móvil sí puedo jugar, de hecho... Es compatible. Es compatible. Desde Android 6, ¿vale? Es compatible. De hecho, esa fue una de las cosas que, por ejemplo, yo con Stadia me quise pillar en el mes gratis. Bueno, me lo pillé. Pero luego me di cuenta que mi móvil no era compatible con Google Stadia. O me ha dado. O me ha dado. O me ha dado. O me ha dado. Entonces, desperdicié el mes gratis o los dos meses gratis, que a lo mejor eran dos meses, y no pude probar ni siquiera... Ah, ¿lo pillaste? ...Stadia en el móvil. No lo miraste antes. Sí, calenté y dije, va, lo voy a pillar. No miraste antes, no te se pasó por la cabeza y decir, bueno, pues vamos a mirar a ver si mi teléfono, mi smartphone, ¿no? Claro, dije, tío, pues el Pocophone, que, joder, es un móvil, bueno, relativamente bueno para jugar. Que, de hecho, hace poco ha salido el Pocophone X3 y tela el pepino de móvil que es por 200 euros, ¿eh? Es una locura. ¿Sí? Sí. Y solo recibo anuncios de ese teléfono en Instagram. Es una locura. Entonces, pues oye, mola jugar en el móvil, pero me gustaría poder jugar también en la tablet. Entonces, bueno, espérate, digo, el catálogo me parece una pasada, es compatible con mi dispositivo, así que probablemente me lo pille. Estos no tienen mes gratis, pero sí es un euro el primer mes, ¿vale? Entonces, ahí con el primer mes ya puedes pagar. O sea, ya lo puedes tener por un euro durante el primer mes. Y, bueno, pues si vemos el catálogo, pues, oye, hay juegos muy pepinos. Hay juegos muy pepinos. Hay juegos, tanto juegos triple A, clásicos de Microsoft, yo que sé, como los Halo y todo esto. Hasta juegos indies. Y luego, por supuesto, yo que sé, los clásicos de Microsoft, pues el Minecraft, todos esos también puedes jugar. Yo, por ejemplo, a ciertos juegos, por ejemplo, el Witcher 3 no he jugado. Y es como, pues también lo tienes aquí para jugar. ¿Has jugado el The Witcher 2? No, no, creo que el, es que, no sé si lo tengo comprado en PC, ¿sabes? Cuando, en esta época que, de Steam, cada vez que había juegos, cada vez que había ofertas en Steam, me gastaba 10 o 15 pavos y me compraba 5 o 6 juegos. Pues yo que sé, ya que los forza. Bueno, la verdad que el catálogo es bastante, bastante chulo, ¿vale? Y, no sé, a mí la verdad que me ha llamado bastante y probablemente lo pruebe. Así que, así que, bueno. Joder, los Kingdom Hearts, por ejemplo, yo no jugué a los Kingdom Hearts. Tampoco. Es, bueno, el Kingdom Hearts 3, ¿sabes? Es como, joder, es un juego que es como, hostia, pues no he jugado a este juego, ¿no? Y tengo ganas de jugarlo. A lo mejor a los Halo me da más pereza, ¿no? Pero, o los Gears, ¿no? Que también, ya digo, las IPs de Microsoft están y luego, pues bueno, pues van, irán completando el catálogo con más juegos. A mí me hay más de 100 juegos. Y, pues bueno, lo veo interesante. Pero, es decir, ¿el streaming de juegos funciona bien o no? Bueno, para eso hay que ver qué tal funciona mi conexión y tal. La gente que lo ha probado, yo las reviews que he leído, dicen que funciona bastante bien. Así que, habrá que probarlo. No, no voy a hacer pruebas a HowCarlos, ¿vale? Pero, pero igual sí, ¿eh? Igual sí la hago. Pues si después no las cumples. ¿Cómo que no? Hoy has cumplido. Hoy había una, no me acuerdo, no me acuerdo. He cumplido. Sí. Tenía que jugar al juego de Deceptolab. Es verdad. El Factory Candy. No, ¿cómo es? Candy o... Que me voy a intentar ser políticamente correcto, ¿vale? Con... No, no, no. Con mi crítica del juego. Sí. Va a haber... Pero no, no me lo ha puesto fácil. ¿Vale? Uf. No me lo ha puesto fácil. Mira, joder, Alex, tienes aquí el Tekken 7, ¿eh? ¿Cuál? El Tekken 7, ¿eh? Esas partidas míticas, ¿eh? De Tekken ahí en la oficina. Bueno, pues ahí lo tenéis hecho de un vistazo, pero, ya te digo, bueno, yo me comprometo a probarlo. Para el próximo programa. O a lo mejor resulta que vale, que mi móvil tiene sistema operativo Android compatible, pero a lo mejor el dispositivo no es compatible por... a saber qué motivo. Pero sí, lo voy a probar. Va. Primera promesa, ¿eh? Servicio de Microsoft X. Mi 20 minutos y ya la primera promesa. A ver qué tal funciona. Venga, seguimos. Bueno, tenemos dos anuncios, ¿vale? De dos juegos RPG que, bueno, a mí me han llamado la atención, ¿vale? Y tienen una pinta interesante, ¿vale? El primero de ellos es el... Se llama Azure Saga Pathfinder, ¿vale? Que, por lo visto, es un juego que ya salió en Steam y en Switch y ahora llega a Mobile. Y, bueno, pues, no sé, Alex, si has visto el vídeo... Sí, me recuerda al juego ese que jugamos. ¿Cómo se llamaba ese juego? Que tú te gustó mucho. Que el otro día creo que dijiste, me lo quiero volver a bajar. A la Nóder Eden. Sí. Sí, un poquillo, ¿no? ¿Sabes? Me, no sé. Me hace feeling. Sí. Pues, bueno, estoy intentando aquí ver un vídeo, ¿vale? O sea, poner un vídeo para que lo veáis. Pero, bueno, básicamente, yo entiendo que esto va con la IP de Pathfinder, ¿no? Que es los juegos de rol estos de, bueno, de... ¿De tableros? Sí, súper populares. Y, bueno, la verdad que en cuanto al juego, la verdad se ve bastante chulo, ¿no? Lo que son los mapas se ven así como un isométrico, ¿no? Te vas desplazando por ahí. Los combates son por turnos y son rollo en 2D. Y, bueno, no sé. A mí, a nivel visual, la verdad que me ha llamado la atención y, pues, no sé. Vamos a ver cómo será el lanzamiento. Entiendo que será premium, ¿no? El juego, sí, está por aquí puesto. Costará 3,99. Bueno, bien de precio. Y aquí de momento pone confirmado App Store, ¿vale? Así que es posible que de momento salga solamente para iOS y Android llegue más tarde. ¿Sabemos fechas? 23 de septiembre. Esto ya es ya, ¿eh? Es la semana que viene. Pues mira que este juego, no sé, tiene muy buena pinta. A mí visualmente me ha gustado muchísimo y habrá que tenerlo en cuenta. Sin duda. Con esto de, también lo comentamos, ¿no? Otro día de que estaría bien que juguéramos a más juegos premium, ¿no? Pues, este fue uno de ellos. Venga. Y el otro juego que quería comentar, que este es interesante porque, bueno, el juego se llama en primer lugar Terazin, ¿vale? Y es otro RPG que, de hecho, está previsto su lanzamiento para el día 24 de septiembre, ¿vale? Un día después que la Azur Saga. Y, bueno, aquí vemos que es un juego con un estilo más realista, ¿no? Por así decir, un poco más realista. Y, bueno, bastante narrativo. Y el sistema de combate es una mezcla entre cartas y como una ruleta, ¿no? Que te sale ahí y tal. Y, no sé, a mí me ha llamado la atención. Se ve como algo diferente, ¿no? Sí, a mí me ha dado esa sensación. El sistema este de combate también tengo curiosidad para jugar porque sí que lo he visto bastante interesante, ¿no? El sistema este de ruleta, por lo que tengo entendido, pues irá girando, ¿no? Y en función de dónde quede, ¿no? La flechita, pues habrá, ¿no? Supongo que ganarás unos bonus o no tendrás los bonus o vas a fallar el ataque o no. Y tiene muy buena pinta, la verdad. Un sistema de combate interesante y muy chulo. Sí. Bueno, pues apuntadlo, ¿vale? Porque Terafin va a llegar el 24 de septiembre, tanto iOS como Android. Y, bueno, yo os invito a que le echéis un vistazo al tráiler del juego porque, ya te digo, se ve un RPG con cosas interesantes. Y, bueno, un estilo también bastante chulo, ¿no? Basado, pues, en cartas, en ilustraciones, mucha narrativa, tal. No sé, yo creo que a los fans de los juegos de rol y la fantasía yo creo que es un juego que, por lo menos para probar, llama bastante la atención. Sí, no, a un estilo más The Witcher, ¿no? Podríamos decir. Eso es, eso es. Sí, sí, sí. La verdad que está muy chulo. Venga, y la última noticia que tenemos en nuestro update es que, bueno, esta semana ha anunciado Supercell que High Day Pop abre en más países. Sí, bueno, hay un vídeo, ¿eh? En Mobile Paladins, en YouTube, tenemos un vídeo comentando este juego. He seguido un poco a este juego, muy poco, pero sí que están muy a tope, ¿no? Es decir, van sacando muchas actualizaciones y yo creo que el juego apunta bien, ¿no? Y ahora que, bueno, han abierto muchos más países, creo que Canadá, Nueva Zelanda, no sé si lo tienes por ahí, han abierto ya a países. Italia, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido, Irlanda y también los países nórdicos. Vale, esto ya tiene pinta de que, bueno, que en breve ya se va a hacer Global Launch, ¿no? Por lo tanto, habrá tenido, bueno, buena recepción y buenas métricas y yo me alegro. Realmente está muy chulo el juego. Yo jugué el día de lanzamiento, bueno, el día que lo publicaron en Soft Launch y me gustó mucho, ¿no? A nivel visual es muy bueno y a nivel de mecánicas, pues bueno, son my gunners que funcionan y no sé. Bueno, apunta bien, apunta bien. Se ve que están invirtiendo bastante, ¿no? De hecho, para anunciar este anuncio han hecho un nuevo vídeo que dura 30 segundos. La verdad, aquí súper animado y tal y que está muy guapo. O sea, tiene muy buena pinta, la verdad que sí. Bueno, y va a ser el primer juego, ¿no? De así un poco esa mecánica puzzle de Supercell. Pues sí, va a ser el primer, tiene pinta que va a ser el primer Match 3, ¿no? De Supercell en salir al mercado. Bueno, de hecho, Supercell, que también el otro día con esto, este año están celebrando el décimo aniversario. Lo podemos comentar, pues hay alguien interesado. Y bueno, van a publicar un libro con el arte de Supercell y que es un libro que va a tener más de 200 páginas y que van a detallar bastante tanto el arte de los juegos que han publicado como de muchos otros que se han quedado ahí en el tintero. Y vamos, yo creo que es un asset muy valioso, sobre todo para la gente que apuesta en el sector del desarrollo, pero a gente que le mole también lo que es el universo de Supercell y de la curiosidad, vamos, yo creo que tiene muy buena pinta. Sí, está ya en Amazon, ¿vale? Pero hasta el año que viene va a salir. Y claro, yo cuando vi eso, dije, bueno, lo voy a pillar y a ver si me llega. Y vi que, bueno, creo que hasta marzo de 2021 no sale, ¿vale? No sé por qué lo anuncian tan temprano, supongo para ver la reacción de la gente, ¿no? No se han vuelto a hacer otro Dragon Quest, ¿no? ¿O cuál era? O Genshin Impact, no sé, me da igual. Cualquier juego que te dice, bueno, de aquí a un tiempo se va a publicar. Bueno, será el año que viene. Pero sí, ¿no? No sé, yo tengo mucha curiosidad porque más allá de ver el lore de Supercell, pues van a decir esto, ¿no? Que habrá bastante detalle, van a detallar el proceso que siguen para crear esas IPs, para crear todos esos assets. Y no sé, yo no sé, tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas ya de adquirir ese libro. Un libro que se puede comprar tanto físico como obtener su copia en digital. Pero, como os he dicho, hasta marzo de 2021 no verá la luz. Sí. Y bueno, al final sale por 35 euros, ¿vale? Que es un precio... Está muy bien de precio. Es un precio bastante asequible para este tipo de libros que en muchos casos no suelen bajar de 50 pavos. Sí, en toda la vida. Este tipo de libros, ¿no? Así que, bueno, aquí os lo enseño, ¿vale? Para los que estéis viendo el vídeo, el arte de Supercell. Que, bueno, como decía Lace, hasta marzo del año que viene no sale. Pero, bueno, podéis echar un vistazo a ver qué os parece. Venga, pues vamos ya con nuestros lanzamientos en Global Launch. El primero de ellos se llama Swap Swap Panda. Y es el nuevo juego de Neutronized, que son, bueno, los creadores de Super Cactails. Sí, lo he visto que está ya en nuevos juegos en iOS. Bueno, por lo que vemos, pues, bueno, muy similar, ¿no? A los juegos anteriores. Pero, bueno, habrán cambiado el lore. Y lo que veo es que vas con dos personajes. Y que hay muchos puzles, ¿no? Que necesitas ambos personajes para poder continuar, ¿no? Me recuerda un poco el... ¿Cómo se llama? Castle of Illusion, ¿se llamaba? No, este es el primero. Después hubo otro. Uno que era de Mickey y Pato. Y Pato Donald. Que podías jugar dos players. Y tenías que ir ayudándote para poder avanzar. Era un juego de plataformas. Y, bueno, podías jugar single player o multiplayer. Y erais dos jugadores. Y vas con el Pato Lucas y... Pato... No, Donald, ¿no? Pato Donald, ¿no? Es que el Pato Lucas, ¿quién es el Pato Lucas? Lucas, ¿quién es el Pato Lucas? Hay un Pato Lucas, ¿no? Este es el de... El negro. Es el de Looney Tunes. Looney Tunes, correcto. Vale. El Donald, ¿vale? El Donald y el Mickey. Y, bueno, yo creo que tiene un rey de parecido, ¿no? Porque se ve esto, ¿no? Como mueves un personaje y después mueves el otro. Claro, en este caso es single player. Imagino. Es decir, tú tienes que mover los dos. Pero un poco la idea de puzles es eso, ¿no? Utilizar dos personajes para poder moverte. Y no sé, tiene buena pinta, al menos. Tú has jugado más, ¿no? A los juegos de... El de Looney Tunes, SuperCaptail, sobre todo el 2, sí que jugué bastante y la verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho tanto... un poco todo. Tanto el estilo, la narrativa, el gameplay, bastante chulo el diseño de niveles, la monetización también como la tenían. No sé, me gustó mucho, la verdad. Así que, al final, esta gente yo creo que sabe hacer este tipo de juegos, ¿no? Se han especializado en este tipo de juegos y, bueno, pues la verdad que tiene buena pinta. Lo estoy intentando poner aquí en el vídeo, pero no sé por qué va un poco laleado. Pero, bueno, echarle un vistazo. Ya te digo, el juego ha salido, creo que ayer, me parece que salió. Y, bueno, pinta bastante chulo. Y, además, con esto que tú me has comentado, Lace, que yo eso no lo había visto, el hecho de ir con dos personajes y jugar. Esas son mecánicas que a mí me gustan mucho. O sea, el rollo, yo que sé, como tenía también el trine, o el mítico de los Vikings, ¿no? El mítico de Blizzard, era algo que molaba, ¿no? El que ibas con un personaje, ponías el escudo ahí, luego con otro saltabas encima del escudo para avanzar y tal. Eso son cosas que molaban, ¿no? O más recientemente, los Mario & Luigi de la NBA Advance también tenían algunas cosillas así y está bastante chulo. Venga, el siguiente juego que os vamos a recomendar se llama Songbringer. Y, bueno, aquí en este caso tenemos, es un, básicamente, un action RPG con un pixel art, la verdad que bastante chulo. Es un juego que ya también estaba en PC Consola y, bueno, pues llega ahora a iOS. Y la verdad que, bueno, pinta muy guapo. A mí, la verdad, me ha llamado bastante la atención. No sé, tú, Alex, cómo lo has visto. Sí, a ver, el pixel art, pues está chulo. Desconocía este juego que se hubiera publicado anteriormente. Pero, bueno, tiene buena pinta. Pero, vaya, tampoco me llama mucho la atención a mí, ¿eh? No. No. Está barato, ¿no? De hecho, no sé... Está, no, en principio está en iOS, te lo puedes bajar gratuitamente, ¿vale? Pero, creo que, si no, te puedes jugar como la primera mazmorra, ¿no? Y luego tienes que pagar. Exacto, exacto. Pero, bueno, si lo queréis probar antes de... Es decir, es un juego que es de pago, pero, bueno, te da esa posibilidad de poder jugar la primera mazmorra. Por lo tanto, bueno, yo creo que es una buena oportunidad para ver si el juego te puede convencer o no. Bueno, que es una estrategia que a veces no funciona bien, ¿eh? Esa estrategia. Pero, no sé, tiene... Tiene de comentarios, rollo de, bueno, es un timo, luego hay que pagar y tal, ¿no? Bueno, aquí te deja ya bien claro, ¿no? Que es una, ¿sabes? Que la versión gratuita de ella te dice que la versión gratuita tan solo permite jugar la mazmorra inicial. Por lo tanto, pues, bueno, te lo deja claro, ¿no? Pero es una estrategia que a veces no funciona porque, bueno, a nivel de negocio, pues, a veces la gente... Que la gente que se va a jugar el juego, a lo mejor ya te compraría el juego, ¿no? Por lo tanto, si él juega y no le gusta el juego, no te lo va a comprar. En cambio, si te lo paga ya, pues, bueno... Porque ha pasado alguna vez, ¿no? Que te bajas un juego que es gratis y que te lo ibas a comprar y dices, bueno, vamos a probar esto que es gratis y después dices, buf, no me gusta y no te lo compras. Claro, eso es. Entonces, ¿cuántos juegos premium? Yo qué sé, lo que decíamos antes, ¿no? Hemos comprado en Steam y ni siquiera los hemos abierto, ¿no? Exacto. O sea, tela. Venga, vamos con el siguiente que este yo creo que te va a gustar más, Alex. Auto Brawl Chess. Me lo he bajado, ¿eh? Lo tengo ya bajado. Lo quería probar antes del programa. De hecho, me lo comentaste ayer que había salido. Y yo cuando vi, no sé qué web que había salido, lo estuve buscando y no, ¿vale? Es decir, no lo encontraba. Y estuve un poco investigando y había salido solo en Rusia. Y estuve a punto de hacerme una cuenta en Rusia para podérmelo bajar. Pero nada, a los dos o tres días ya estaba en App Store y nada, me lo he bajado de momento. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Es una especie de RPG, pero con fase de acción de Auto Chess. Entonces, por lo tanto, bueno, hay solo un comentario, ¿vale? No tiene muy buena valoración en iOS. Solo tiene un comentario y pone Pay to Win. Vale. No pone nada más. Me encantan, tío, esos comentarios. Pay to Win. Sí, no sé, estoy viendo aquí el tráiler y la verdad que, hostia, pinta bastante chulo, ¿no? El juego, el arte, los personajillos, la interfaz y tal. La verdad que los efectos, ¿no? Pinta bastante chulo, la verdad. Hay que ver luego cómo juntan un poco el gameplay, el meta de los personajes y tal, ¿no? Cómo es la progresión, ¿no? Porque al final, pues, tienes que tener un equipo con muchos personajes, ¿no? O si es rollo baraja, ¿no? Que tienes una baraja de personajes. O sea, ver hasta qué punto es más Auto Chess o es más rollo ahí del game, ¿no? Que yo pongo ahí los personajes y ya está. Yo creo que va por ahí. Sí tiene pinta también de que es Auto Chess porque sí que te fijas un poco en el gameplay y debajo hay como personajes también en el banquillo y tal. No sé. Sí, pero a nivel de diseño, evidentemente, como es un juego single player, vamos a decir un poco, ¿no? Imagino que sea single player, pero es una RPG. No, sabemos. Ahí a la derecha hay como personajes. Sí, pero bueno, a lo mejor tiene un modo multijugador, pero si tiene una campaña a modo historia, pues, lo más seguro es que sea single player. Es decir, que al final, el problema de los Auto Chess que hemos jugado últimamente, ¿no? Y los casos de, bueno, de Riot o de Ubisoft, al final, pues, bueno, como estás compitiendo con otros jugadores, pues, es más difícil establecer un meta, ¿no? Porque esto puede perjudicar, ¿no? A que sea menos competitivo, ¿no? Claro, coger ese formato y ponerlo en un RPG, pues, bueno, yo creo que te liberas un poco más de esas ataduras, ¿no? Que tienes en ese concepto de juego. Por lo tanto, bueno, tengo ganas de verlo y tengo ganas de ver, sobre todo eso, ¿no? ¿Qué meta van a añadir a este juego? O han añadido, vaya. Bueno, pues, si ya te has podido descargar, ya... Sí, sí, lo tengo ahí. Ojo, pero me sales. Podría ser hasta juego de la semana que viene, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, no sé. Vamos a ver qué otros juegos salen, ¿eh? Pero podrían ser. Es que yo, por ejemplo, veo aquí el guión y ha salido, no sé si ha salido hoy o el juego del Tintín. El combina con Tintín, que era un juego que tenía ganas de jugar yo. Sí. Sí, lo vi el otro día en la Store, pero no lo he comentado. Sí, bueno, al final es una especie de Match 3, ¿no? De la IP de Tintín. Y, no sé, visualmente parece muy chulo, la verdad. Es decir, tiene pinta de ser el típico juego que, en cuanto a animación y tal, está bastante currado. Y, no sé, también me sorprende, ¿no? Que hayan sacado esto del Tintín. No sé si tiene que llegar alguna película o algo. Me sorprende un poquito. Es que justo el otro día mi padre estaba mirando la película del Tintín y me dijo, hostia, cómo mola esta película. Y, después, he visto esto y digo, joño, no sé si tiene que llegar algo de Tintín. Pero estaba viendo una película de Tintín. En la tele, ¿eh? Sí, estaba en la tele. Digo, mira, estoy mirando esta película de Tintín. Una que hicieron de animación, muy chula. Sí, pues, a ver, no sé si el... O sea, lo que es el icono del juego sí que sale así con los personajes en 3D, ¿no? Sí, sí, sí. Pero te digo, no sé, a nivel visual parece bastante chulo. Voy a buscar a ver Tintín aquí en Google, a ver si tiene que salir algo. Sí, estoy viendo aquí las screenshots del juego en Google Play. Y, bueno, la verdad se ve... Pero, claro, Tintín, si tiene 90 años, significa que no tiene ya propiedad intelectual. Bueno, que no hay derechos de... O no. Creo que los derechos son 70 años, ¿no? 50 o 70 años. Pero Tintín sigue sacando cómics, ¿no? Yo creo. Sí, pero al final, ¿no? Las obras literarias, cuando muere, ¿no tienen una vigencia de 70 años? Pues no lo sé. Solo lo que ya lo estuve mirando. Y se ha heredado y hay gente que la sigue explotando, ¿no? Yo qué sé. Creo que no, ¿eh? Es decir, hubo cosas porque, por ejemplo, en 2 o 3 años, la Mickey Mouse ya no tiene licencia. No sé, no sé, no sé. Bueno, lo digo porque, claro, si está eso... Esos cuentos de Misei que tienen ya 100 años, ¿no? Casi los primeros que sacaron, yo qué sé, La Bella Durmiente y todos estos... 100 años no, tío. ¿Tanto no? Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que son de 1900... A ver, el otro día leí que la animación esa de Mickey Mouse, la del barco de vapor ese, pues que en un par de años o tres ya perdían los derechos de licencia. Bueno, no sé. Bueno, habrá que seguir investigando. Habrá que seguir investigando, pero bueno, el juego pita chulo. ¿Lo quieres probar? Yo lo quiero probar. De hecho, me lo voy a bajar. Venga. Tiene un 4,7, ¿eh? Ya, de valoración. Madre mía. Si me ven de aquí, ¿quién es el publisher? A ver, lo quiero mirar, a ver. Tiene aquí Five Planet... ¡Ojo, eh! Tiene a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Y de Hugo Troll, tío. ¿Te acuerdas del Hugo? Hombre. Increíble, ¿eh? Menudo crossover, ¿no? Tiene este estudio. O sea, tienen a Hugo, a Tintín y a Cristiano Ronaldo. Pero esto de Hugo, yo pensaba que era en España, pero es a nivel mundial el Hugo este. Sí, sí, tiene pinta. Yo tengo que decir que yo odiaba a ese personaje, ¿eh? ¿Y a Cristiano Ronaldo? También. Ay, fíjate. Vamos, vamos. El juego de Cristiano Ronaldo te la, ¿eh? También, ¿eh? Tiene un 4,5. Madre mía, tiene buena pinta. A ver, ¿y de qué es el juego de Cristiano Ronaldo? Parece un runner, ¿no? Sí, kick-around, ¿no? Ahí corriendo y disparando, ¿no? Ahí pelotazos, ahí reventando paredes, reventando trenes. ¡Ojo, eh! Buah, ya es, ¿eh? Venga, pues seguimos. Tenemos un juego más que comentar. Este también lo vi en, creo que también está destacado en Labstore. Y me pareció bastante cachondo, ¿vale? El juego se llama Roadie City Wrestling, ¿vale? Y, bueno, es un juego de, bueno, de lucha libre, ¿vale? Pero que, bueno, tiene también un poco su historia y su trasfondo, ¿no? Tú, como eres un personaje, ¿no? Además, es bastante gracioso en el sentido que puedes coger a tu oponente, le puedes lanzar por los aires, puedes saltar encima de las cuerdas y luego tirarle así como de espaldas al suelo y tal. Pero luego también tiene su historia, tiene su progresión, puedes ir mejorando al luchador, ir consiguiendo más luchadores y tal. Y, bueno, cuando lo vi me pareció cachondo. Y luego además también me he enterado de que, por lo visto, los desarrolladores ya hicieron un juego de este estilo antes y, bueno, este era un poco rollo, pues, como una segunda parte, ¿no? Creo que el otro juego se llamaba Roadie Wrestling y a lo mejor sí que era más rollo arcade, ¿no? De solamente con lo que es el combate. Y, bueno, ya a este le han querido añadir un poco esa fase más RPG de progresión, de historia y tal. Y, bueno, no sé, a mí me llama bastante la atención, ¿eh? Tiene buena pinta. A ver, estos sacaron el Grasslink, que fue bastante comentado, pero es como pixel art, pero en pixel art, pero ya te digo, super pixel art, ¿vale? Lo puedes mirar en desarrolladores. Y Grasslink se llamaba. Pero, claro, evidentemente no tiene nada que ver con lo nuevo que han sacado, es decir, a nivel gráfico han mejorado bastante, ¿no? Pero este juego fue bastante, bueno, tuvo su momento, ¿no? Ah, no, el Roadie Warding... A ver, espérate. Es que, ah, vale, vale. Es que han sacado, antes el Roadie Warding sacaron otro, que es el que yo comentaba, que es, bueno, a ver si lo puedes mirar. No sé si se puede... A ver. Ah, vale, vale, sí. Hombre, es muy mítico. Bueno, pues bueno, este creo que fue el primero. Después sacaron este, el que comentabas tú, y ahora el nuevo. Vale. ¿Y qué? ¿Te llama la atención o lo quieres probar? Creo que está solamente en iOS, ¿eh? El Roadie City Wrestling. Pero es curioso, porque hay combates que juegas contra más gente, ¿no? Sí. Contra cuatro. Sí, sí, sí. Me la gusta mucho, pero coges a uno, lo lanzas por ahí, luego coges a otro y le das la vuelta y le tiras así como la cabeza para abajo. Bueno, ahora hay que probarlo. Bueno. Lo que pasa es que tiene pinta de estar solo en inglés, ¿no? Tiene pinta, sí. Y ya te digo, creo que solamente está en iOS. Vale, pues con eso terminamos la sección de lanzamientos con el Swap Swap Panda de Neutronize, el Soundbringer, el Autobrawl Chest, el Combina Tintin y el Roadie City Wrestling. ¿Vale? Son los cinco juegos que os comentamos esta semana. Vamos con Softlands y aquí a Leis tenemos solamente un título esta semana. Eso parece. Y adelante, puedes comentar. No he visto nada, evidentemente. Pero tío. He visto que había salido, pero evidentemente no he visto nada. Y ahora porque te va a sonar... ¿Tu meta me suena? Podría ir a la sección de tu meta me suena. Pero es que un juego de NFL Clash, ¿no? Sí. ¿Qué te suena a ti esto de NFL Clash? Bueno, pues fútbol americano. Vale, pero el Clash... Clash a... ¿Qué...? ¿Al tenis Clash? ¿Eh? Al tenis Clash. Bueno, quiere decir, el mismo rollo, ¿no? No, no, no. Míralo. Bueno, como un... ¿Clash Royale? Mira el gameplay. Es como Clash Royale, ¿no? Bueno, como el modo de juego de Clash Royale, ¿no? Sí, los que hayáis jugado a Clash Royale, probablemente habréis probado un modo de juego que ponen de vez en cuando, que es el Touchdown este, ¿no? Y bueno, pues la verdad que esto tiene toda la pinta, ¿no? Que es algo así. Bueno, a mí me parece bien. Es decir, no sé por qué no ha hecho a alguien antes, sinceramente. Sí. Y bueno, me llama la atención que al final, bueno, pues hayan conseguido la IP, ¿no? De la NFL para hacer este juego. Sí, porque tienen, ¿no? Ponen aquí 100 jugadores, incluso, ¿no? Sí, sí, tienen jugadores, tienen licencias de los equipos y todo esto. Bueno, es que yo cuando lo vi me pensaba que era más rollo manager y ese rollo. O sea, yo, va, no me interesa, ¿sabes? Entonces, pero ahora viendo qué es este gameplay, a lo mejor me animo y me lo pillo. Justo además que la temporada de la NFL empezó la semana pasada. Es verdad que vi en tu Instagram que, ¿no? Jugaba tu equipo. Ganaron, ganaron los Vikings, tío. A los Vikings. Pues, bueno, ahí lo tenéis. Básicamente, eso es lo que tenemos. Un juego de NFL que, bueno, con un gameplay muy, muy similar al modo de juego este de Touchdown de Clash Royale. Y bueno, decir que el juego ha sido desarrollado por Nifty Games y está en México, Brasil, Australia, Alemania y Reino Unido. Va. O yo es como Android. Lo voy a probar. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no? Me gusta. No es una promesa, Leish. Bueno, he hecho es una promesa, pero no me acuerdo ya cuál era. He dicho que jugaré este juego. El autobrawl chess. El autobrawl chess. A ver si decía yo. Bueno, pues si el autobrawl chess es el juego de la semana, vas a tener que jugar a otro también, ¿no? Vale. Me parece bien. Habrá que ver, pero bueno, podría ser el de Tintín, tal vez, ¿no? El de Tintín también puede ser el juego de la semana, ojo, ¿eh? ¿No lo crees? Ambos están interesantes, ¿eh? Como voy a jugar a los dos, yo te voy a decir cuál es mejor. Entonces, al NFL class no vas a jugar, ¿no? Puede que también. Puede que también. Bueno, bueno. Vamos a verlo. Pues nada, no tenemos más juegos de Soft Launch esta semana, así que vamos ya con tres estrellas a Leish, en el que el juego de la semana es el Tortugas Ninja Mutant Madness, que fue el juego que recomendaste la semana pasada. La semana pasada fue, ¿eh? No. Yo creo que sí, la semana pasada lo hace rostro, mucho. No, hombre, no. Si este juego hace como... Tres o cuatro semanas, ¿no? Que hablé de él. Yo creo que no hace tanto, ¿eh? La semana pasada, fijo que no. No, la semana pasada jugué el juego ese de cartas de Clash Royale, que decía que era como una especie de... Es decir, que la configuración de mazo era como el Hearthstone. ¿Te acuerdas o no? No me acuerdo, la verdad. ¿Ves que dice que cuando no escucho los capítulos ya estoy perdido? Ya no sé cuándo fue esto, pero bueno, que lo recomendaste hace poco. Sí, vale. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Es un juego de Congregate, ¿vale? Y al final, pues bueno, es un juego de la IP de las Tortugas Ninja. Y bueno, tú lo que haces es tú creas tu equipo de cinco personajes. Y todo es automático, atacan automáticamente y después tienen unas habilidades que sí que tú las tienes que accionar, ¿no? Bueno, que al final lo pones todo en automático, evidentemente. Y bueno, hay varios niveles. Hay un modo de historia que te va contando su película. Y nada, tú vas avanzando por niveles. Y bueno, la idea es que tienes que ir mejorando las Tortugas Ninja. O sea, hay una fase tanto de combate como también que tienes tu guarida. Y hay una especie de edificios que también van generando recursos, ¿no? Es decir, tú al final, para los personajes necesitas una especie de como mutaje. No sé cómo lo llamen. No sé cómo la llaman. Pero bueno, tú con eso pues vas subiendo de nivel. Y después las Tortugas, pues bueno, hay una especie de gacha. Que no me gusta mucho como está planteado el gacha. Porque es como muy simple. Y con el gacha pues vas obteniendo más personajes. Hay bastantes personajes, ¿vale? Hay bastantes personajes. La verdad es que en cuanto al roster, pues hay bastante variedad. Hay algunos personajes que no sabía ni que existían. Pero bueno, eso es normal. Y bueno, básicamente tiene esto, ¿no? Tiene un sistema como de misiones que tienen ya muchos juegos de congregate, ¿no? Que bueno, que al final cuando vas avanzando pues te van dando como una especie de como de recompensas. Y podemos decir que hay como una especie de como de temporadas. No sé cómo lo llaman ellos. Pero bueno, hay como diferentes fases en el cual pues en cada fase tienes tantas misiones. Y cuando haces esa fase pues avanzas como de fase, ¿no? Solo en cuanto a misiones. Tú puedes avanzar los niveles. Y hay misiones que hasta que no acabes estas misiones no vas a las siguientes misiones. Y las siguientes misiones podría ser pues completa. El capítulo 5. Completa el nivel 1 del 5. Y a lo mejor estás en el 7. Pero ¿qué pasa? Donde ahí anteriormente pues hay alguno. Debe subir por ejemplo un personaje nivel 50 que no lo has hecho. ¿Qué pasa? Que a veces cuando haces esa pues empiezas a coger un poco de muchas recompensas. Porque claro, ya has pasado esos niveles, ¿no? Y bueno, está monetizado sobre todo en vídeos, ¿vale? Hay bastantes opciones de ver vídeos para multiplicar las recompensas. También hay vídeos a veces al final de cada combate pues tienes la opción también de ver un vídeo para tener más recompensas. No ocurre siempre, ¿vale? Eso me ha gustado porque a veces hay juegos que sales siempre y estás como con la obligación, ¿no? De verte cada vez el vídeo para decir, vale, es que quiero las recompensas, ¿no? Aquí no es siempre. Es más, en algún punto cuando te matan te dejan ver un vídeo, ¿vale? Eso me gustó porque estuve bloqueado en un nivel y jugué como dos o tres veces y estaba bloqueado. Y me salía siempre, aunque hubiera perdido la opción de mirar un vídeo. Y eso me gustó para poder mejorar el roster y los personajes y poder avanzar. Y bueno, también a medida que vas avanzando vas desbloqueando, por ejemplo, yo tengo ya desbloqueando el salón del clan, ¿vale? Que hay una funcionalidad de clanes. He creado el clan Mobile Paddings en el cual estoy completamente solo. Y después también hay un modo como, bueno. ¿A qué nivel se desbloquea el clan, tío? No sé, yo estoy en el 8.5. Hostia, le has dado caña, ¿eh? Un día. Joder. Empecé ayer. Empecé ayer. Pero un día, pero has jugado bastantes horas ahí, ¿eh? Bueno, un día o no. Claro, hoy, claro, es que en principio teníamos que grabar ayer, ¿no? Pues dos días. Es decir, el día antes de... El viernes creo que empecé a... No, el jueves empecé a jugar. Porque teníamos que grabar el viernes, creo. Pues fíjate que yo pensaba que no tenía ninguna funcionalidad así social y tal y... Sí, si vas a, por ejemplo, en Guarida, pues está, ya verás, hay como nueve edificios, ¿vale? Para decirlo de un modo, que los vas desbloqueando. Ah, es verdad, sí. ¿Vale? Y está el salón del clan, después está el dojo, el taller y, bueno. Yo eso no me había enterado. Pensaba que todo iban a ser minas. No. Flales de distintos recursos. Es más, hay un edificio que es el Season Pass, ¿vale? Que es curioso porque cuando... No sé si has llegado al Season Pass. Lo acabo de ver. No, todavía no. Estoy por el capítulo 3. Vale, 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 vale. Bueno, el juego le voy a dar dos estrellas, ¿vale? A mí me gusta mucho este juego, ¿vale? No sé si es porque también las Tortugas Ninjas siempre me han flipado. A mí me gusta mucho, ¿vale? El único problema es que hay algunos... Por ejemplo, ya cuando jugué en su versión, cuando estaba en Soft Launch, que jugué en Android, había un nivel, es decir, jugué un día o menos de un día y ya me encontré un muro y estuve, creo que lo comentábamos, Carlos, una semana entrando, cogiendo las recompensas para intentar pasarme ese nivel y no pude. Había un Bebop ahí que tenía un ataque de área que lo flipabas, era boss, lo flipabas y era casi imposible. Y esta vez me lo he pasado, pero no sé si han... Es decir, no sé si han cambiado. Me da la sensación que dan más recompensas que antes, pero no sé si han cambiado la dificultad o no, porque en esta ocasión he desbloqueado el cocodrilo, ¿no? Que es el cabeza de cuero. Lo he desbloqueado y este estunea. ¿Y qué pasa? Tengo ya como dos o tres personas que estunean y, claro, acabé. Maté a los esbirros que había por ahí, solo el boss. Y uno estuneaba y el otro estuneaba y, claro, me lo pasé por eso. Y hay muchos niveles que me lo he pasado esto. Es decir, la April, de hecho, también estunea y hay un nivel que también era súper chungo y me quedó solo la April y Rafael, que es el que tengo más nivel. Y la April iba estuneando todo el rato. El tío no... Es decir, estaba como el boss a mitad de la vida y, bueno, es que el tío ni atacó, ¿no? Pero no sé si fue por eso, ¿vale? Que me pude pasar ese nivel. Pero sí es verdad que hay niveles que son muy difíciles de avanzar. Es decir, lo que me ha pasado este juego, es decir, le doy dos estrellas, pero seguramente le hubiera dado una estrella en algún juego, ¿vale? Porque lo que me encuentro es que solo hay una fase de acción, es decir, solo hay un modo de juego. Sí que es verdad que después desbloqueas el que es como una especie de modo arena que tienes al día como cinco tickets, ¿no? Para jugar, que se llama Evento Eficiencia del Héroe. No sé, tiene unos nombres a veces que no lo entiendo. Estoy en el rango... Bueno, estoy en la posición de 32. Estaba en 25 o 15, no me acuerdo. Y lo que me falta de este juego es alguna otra mecánica o otro modo de juego para poder jugar. Sí que es verdad que tiene las minas, en el cual, pues cuando estás bloqueado en un sitio, pues bueno, tienes esa generación de recursos para poder mejorar, ¿no? Pero sí que es cierto que me queda un poco corto el juego. Se me queda corto. En el sentido de que llego ahí, estoy bloqueado y ya te digo, a lo mejor estoy pues medio día o a lo mejor un día sin poder avanzar. Y eso, que tengo poco que hacer más allá de entrar y coger las minas. Que también las minas no sé cómo funcionan, no sé si hay un límite de... Es decir, van produciendo por hora, pero no me queda claro si hay un máximo. Es decir, si yo ahora estoy un año sin jugar, cuando vuelve a entrar es que todo esto se está produciendo o hay como un máximo. Sabes que hay veces, los juegos, por ejemplo, que te dicen, vale, pues tienes hasta 12 horas, ¿no? O por ejemplo, las minas de un tipo Clash of Clans, pues bueno, las minas tienen una capacidad y cuando llegan a esa capacidad, pues bueno, ya no pueden producir porque no tienen más espacio. En este juego no sé muy bien cómo funciona. Y después el gacha tampoco me ha gustado mucho, cómo está. Primero que no hay un menú tienda. Para acceder al gacha tienes que ir al rostro de personajes y hay un botón que es conseguir más héroes. Y vas como en la tienda, ¿vale? Es decir, me parece... Bueno, no me parece muy correcto, ¿no? En el sentido de que es poco usable. Tenerlo escondido, ¿no? Exacto, es decir, tendría que ser ahí, pues en el menú principal, tienda. Y poder acceder. Y básicamente, pues hay como... Hay un recurso que tienes que coger mil y hay personajes de dos estrellas, tres estrellas y cuatro estrellas. Y básicamente es coger ese recurso y el gacha solo es para eso, ¿vale? Es decir, el gacha solo tiene esas cajas que están por rareza. No sé, hubiera puesto algo más. Hubiera puesto algo más. Y nada, tiene cosas interesantes como una especie de micro recompensas, ¿vale? Que está chulo. Yo lo he visto en algunos juegos que básicamente, pues entras y tienes una recompensa. Después, al cabo de cinco minutos tienes otra. Al cabo de, no sé, diez minutos tienes otra. Al cabo de, ¿sabes? Y bueno, al final, pues hay como un tiempo. Y bueno, que te obliga un poco a entrar, ¿no? Cada vez es menos... Te da más margen de tiempo. Pero bueno, es una estrategia que me gusta. Sigue nada. Dos estrellas le voy a dar a este juego. Bueno, yo coincido bastante, la verdad, contigo, rollo. A ver, lo que es el juego, el gameplay y tal, pues bueno, me gusta, está bien. Es chulo, la verdad, el tema del 3D y tal, cómo se mueven los personajes y tal, pues bueno, es chulo. Me ha gustado, la verdad. Y luego, bueno, pues lo veo correcto en casi todos los aspectos. La interesada me gusta. Bueno, el tema de la mejora de los personajes, pues me gusta. Pero es lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor sí que lo veo un poco corto, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Del juego, ¿no? El tema de que, yo qué sé, pues que... Lo que dices tú, los modos de juego, ¿no? También que el que de entrada estén más escondidos, ¿sabes? Yo hasta hace poco, es como, vale, pues no sé si hay arena o no hay arena, ¿sabes? Como que tenga que ir a las minas, a la pantalla de abajo y tocar ahí para ver si ahí desbloqueo la arena, ¿sabes? Que no, sabes, que no lo tengo muy visible, ¿sabes? Como, vale, que aquí hay una arena y que necesito llegar a este nivel para desbloquearla, ¿no? Lo de ahí un poco escondido, ¿no? Lo de los eventos es igual, ¿no? Pues, bueno, hay aquí un evento, pero bueno, que termina en siete semanas y tal, ¿no? Y ahí no me gusta mucho. Lo que es el tutorial, el First Time User Experience, me parece muy bueno. Lo que dices tú, el tema de las misiones y tal, te engancha bastante, súper rápido, juega una partida, una misión, recompensas, no sé qué. El juego es muy gratificante y, bueno, pues está bien, pero yo creo que se queda, por esos aspectos yo creo que se queda un poco corto y por eso no le voy a dar tres estrellas. Una tampoco, porque al final, pues eso, yo creo que el juego es correcto, me ha gustado, lo que es el gameplay y tal, bueno, también lo veo chulo y, bueno. ¿Cómo fue? Voy a abrir un gacha. Así que, bueno, yo le voy a dar dos estrellas también. Dos estrellas. Voy a abrir un gacha. ¿Cuál personaje me va a tocar? Te va a tocar Donatello, va. Donatello. A ver, vamos a hacer aquí, ya que estás grabando en vídeo, ¿no? Voy a hacer aquí en directo. La gente de... Va, tío, pero es de dos estrellas, tío. ¡Ojo! Casi, ¿eh? Rafael, además tengo ya... Fíjate, es tu favorito. Sí, es mi favorito. Bueno, además tampoco queda muy claro, es decir, cuando la repetición, ¿vale? Es decir, cuando obtienes un personaje nuevo, te sube como una especie de cosa, es una especie de ficha, pero no sabes muy bien hasta dónde puede llegar esa ficha. Es decir, no hay un sistema... ¿Sabes? Cuando tienes un personaje repetido, te dan un poco de fragmentos de la siguiente rareza, ¿vale? En este caso, el que he cogido era dos estrellas, me ha dado de tres. Pero después no te queda muy claro cómo funciona, ¿no? La repetición de gacha. No sé. ¿Lo quieres bajar a una estrella? No, 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 que va, 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 que va. Bueno, pues cuatro estrellas que se lleva este Tortugas Ninja Mutant Madness, que no está mal. Oye, cuatro estrellitas, la verdad que está muy bien. Y nos vamos ya con las recomendaciones o no de la semana. Venga, dale tú primero. Bueno. Lo digo porque por lo que has dicho al principio, tiene pinta que no lo vas a recomendar. Tiene pinta. Yo voy a hacer un... ¿Te acuerdas cuando jugué y recomendé el Tetris? Sí, 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 me acuerdo. De hecho, se comentó incluso en el grupo de Telegram. Pues... pues esto igual o peor. Claro, ahora, es decir, en el Tetris hubo delito. Porque claro, te presentaste aquí con un juego que no recomendaste, pero ni de broma, ¿sabes? Y claro, la gente te lo echó en cara. Pero claro, aquí no te pueden decir nada porque es una promesa. Claro. Aquí hay que cumplir. Bueno, pues he jugado. He jugado al Omnum Candy Factory. Y ya te digo, siendo, sin ser políticamente correcto, es decir, que me pareció una puta mierda. A ver, ¿puedes argumentarlo un poco? Es decir, puedes... Eso. Bueno, pero de hecho, es que ya te digo, fíjate que cuando tú abres el juego no sale ni el logo excepto Lab ni nada. Sale el Made with Unity y luego ya lo que es la pantalla de juego, ¿vale? Pero el juego... Como en Jueves for Fall. Como en Jueves for Fall. Ese es el nivel, ¿eh? Pero bueno, lo que es el juego es... Tú básicamente tienes al Omnum ahí debajo, ¿vale? Y lo que vas haciendo es... Vas desbloqueando, bueno, personajes, ¿vale? Que son personajes de la IP del Omnum, entiendo yo. Sí. Y esos personajes, bueno, pues a medida que vas desbloqueando un personaje, cada uno es como un generador, ¿vale? De caramelos, ¿vale? Entonces, pues cada uno de ellos te va soltando un caramelo. Y, bueno, los vas soltando como cada uno a través de una tubería y hay una botella que al final los caramelos se quedan ahí atascados y para que bajen más rápido, bueno, pues tú tienes que hacer tap en la botella, ¿vale? Luego también hay una barra, ¿vale? Que tiene el Omnum, que si tú la tocas en ella, si tú tocas en el Omnum, pues como que se abre la botella y se tragan todos los caramelos, ¿vale? Pero ya está, ¿sabes? Quiero decir, y al final, bueno, pues vas mejorando los personajes y tal. Me parece que además el tema de la mejora de los generadores y tal me parece muy lenta. O sea, en la primera sesión es como, vale, mejoro un poco al primero, compro al segundo, pero luego puedes estar 15 minutos y no pillas al tercero. O sea, 15 minutos mirando la pantalla como, es que ni siquiera es gratificante, ¿sabes? Porque tú estás viendo que, vale, que se van saliendo los caramelos, ¿no? Pero que los caramelos se quedan atascados ahí en la botella. Entonces, y luego que vale, que el Omnum está animado, pero los otros personajes no están animados ni nada. Entonces, bueno, pues me parece, pues oye, pues un prototipo que... Pero está en Estados Unidos. Que han querido probar, pero no sé, me parece... Hablando mal, me parece una puta mierda. Vale, pues gracias por tu review. Por lo tanto, ¿lo recomiendas o no? No, no lo recomiendo. No lo recomiendas. Y me ha llamado la atención bastante porque normalmente, pues lo que comentamos la semana pasada, ¿no? Que normalmente, joder, los otros juegos del Omnum, el Merge, el Run y tal, pues son juegos muy currados, a nivel visual bastante chulos, muy pulidos y tal, ¿vale? Que están soft launch, ¿no? Y que al final, pues oye, yo entiendo que es un prototipo, una prueba rápida. Oye, vamos a ver si un idle game de esto puede funcionar. Pero ya digo, me parece muy poco gratificante. Y al final, no sé, un idle game, tú cuando te lo bajas, la primera sesión tiene que engancharte y tienes que estar deseando volver a entrar para pillar las recompensas, mejorar un huevo y tal. Y no ha sido así, ¿no? Así que no me ha gustado nada. Pues nada. No lo recomiendo, evidentemente. Y desde aquí, evidentemente, lo de que es una puta mierda, ha quedado grabado. Ha quedado grabado. Y en vídeo también, ¿no? Exacto. Pero bueno, como producto me parece malo. Y yo creo que le falta bastante para esto. Y luego al final son cuatro cosas. Quiero decir, al final coges los personajes, los animas un poco, mejoras un poco la progresión y tal, un poquito la interfaz, algunos efectos y tal. Y ya es más decente, pero ahora mismo esto es un prototipo. Esto no es un juego. Bueno, pero un prototipo es un juego, ¿no? Imagino, ¿no? Para mí no. Yo no recomiendo jugar a esto. Al igual que no recomiendo jugar a la gente cuando Quest for Fuel era un prototipo. O sea, casi ni ahora lo recomiendo, ¿sabes? Imagínate antes, ¿sabes? No digas eso, tío. Cuando el juego era un prototipo, no lo recomiendo jugar. Que hay un colgado que se lo ha pasado ya, ¿eh? Uno se lo ha pasado. No, espérate a tener el juego más pulido para recomendar. Entonces, no puedo recomendar a la gente este juego. Pues vale. Pues nada, nos quedamos con esa recomendación, ¿o no? En este caso, no recomendación. Fíjate que en el vídeo ni siquiera he puesto imágenes ni nada, ¿eh? Bueno, he enseñado la tablet, ¿no? Pero bueno. Vale. Pues bueno, yo he jugado el Dungeon Shop Tycoon, ¿vale? Y bueno, bastante interesante. Sí que hay cosas de este juego que no entiendo muy bien en el sentido de que... Bueno, al final es un idle, ¿vale? Eso también es un idle. Y un poco, pues bueno, la temática es una temática de fantasía. Y bueno, tiene que ver que tú tienes una tienda como de armas, ¿vale? Para guerreros, magos, etcétera. Y básicamente, pues detrás, en la trascienda, pues tienes ahí a unos colegas que son como una especie de duendes ahí trabajando, ¿vale? Para fabricar armas. Y bueno, es un idle para ir vendiendo, ¿no? Para ir... Bueno, ya sabemos cómo son esos tipos de juegos. Me ha gustado bastante, ¿vale? Al menos del concepto. Sí es verdad que hay cosas que no entiendo muy bien porque no sé cómo funciona el tema de producción. Pero lo que es el sistema me ha gustado. Por un lado, pues tienes una especie de habitación, ¿vale? Y en esa habitación, pues hay cinco mesas, ¿vale? Y tienes que ir activando esas cinco mesas, ¿vale? A poner colegas a trabajar, ¿vale? En cada una de ellas. Y bueno, cuando haces esto, pues puedes bloquear como la siguiente sala. Que también hay cinco más, ¿no? Y vas como creciendo de este modo, ¿vale? No sé hasta dónde vas a crecer, ¿vale? No sé hasta dónde vas a crecer. Bueno, si te lo pongo aquí. Hay como seis salas. Bueno, pone así que me faltan dos de seis, ¿vale? En total son seis. Y yo imagino que cuando llegas hasta el final y creas una cantidad tal, pues bueno, después puedes cambiar como de localización, ¿vale? Pero me ha gustado el sistema porque por un lado, pues tienes esas mesas, ¿vale? Y hay como tres procesos. El primero es el proceso de producción, ¿vale? Tú produces tanto, ¿vale? Tanto de dinero. Después hay una vagoneta que esa vagoneta puede coger tanto. Por lo tanto, tienes que un poco mejorarlo a la par. Porque es producir, coger un poco como lo tiene configurado el congregate, ¿vale? Que creo que tenía algo así, ¿no? Es decir, que tú tenías el dinero tal. Pues es el mismo sistema en el cual hay una producción. Después hay como un transporte de esa producción. Y después hay una venta de esa producción, ¿vale? Que está como partido en tres. Creo que los últimos juegos Idle, ¿no? Idle Frontier y todos estos. Sí. Idle Merch o no sé cómo se llama. Bueno, Idle Dragon. Bueno, no sé, me acuerdo. Hice un vídeo incluso. Creo que era un funcionamiento así. Pero después también, eso está guay, ¿vale? Ya me gustó cuando lo vi en congregate. Pero esto también tiene una iteración también que me gusta. Y es, las mesas, tú puedes elegir qué quieres producir, ¿vale? Y hay un sistema como de cartas, como si fuera Clash Royale, ¿vale? Y tú tienes que ir como desbloqueando cartas. Y a medida que vas desbloqueando cartas, vas desbloqueando como objetos para craftear. ¿Qué pasa? Que esos objetos también los tienes que subir de nivel. Porque a lo mejor tengo, yo que sé, poción curadora menor, ¿vale? Que es una carta épica. Pero solo puedo usarla dos. Es decir, solo puedo tener dos mesas de esa carta, ¿no? De ese producto, ¿no? Por lo tanto, tengo que mejorar esa carta si quiero vender más de esa poción, ¿no? Evidentemente, pues, bueno, al final todo es incremental en el sentido de que, bueno, que hay cartas de rareza menor. Y esas cartas, pues, te van a producir menos que las de rareza mayor. Por lo tanto, te interesa, pues, producir las de carta de mayor rareza, que son las que te van a dar más pasta, ¿no? Lo que pasa es que, a la vez, te van a costar más conseguir esas cartas. Y, a la vez, pues, necesitas mejorar esas cartas para poder desbloquear más puestos de trabajo, ¿no? De esas cartas. Y me ha gustado mucho ese sistema, ¿no? Porque, por un lado, es eso, ¿no? Es decir, ya toda... Y me gusta cómo está... En cuanto a usabilidad, me gusta mucho porque tienes una especie como de dashboard, ¿no? Que puedes mirar fabricación, lo que estás haciendo, vagón, lo que estás haciendo y tienda, lo que estás haciendo, ¿no? Y cuando hay alguna que, al final, pues, es la que es que tiene menos, ¿no? Por lo tanto, la que eres menos productiva, pues, te marca ahí en rojo para decir, vale, tienes que mejorar esto, ¿no? Para poderla equiparar, ¿no? A los otros procesos de producción. Y, no sé, está bastante chulo. A mí me ha gustado, ¿vale? La interfaz también está muy correcta. El juego también luce muy bien. Y me ha gustado mucho esto, ¿no? Este sistema de cartas que determina, ¿no? Qué cosa quieres tú producir, ¿no? Porque estos juegos, normalmente, lo que hacen es que, bueno, cada edificio ya está configurado de un modo. Sí que es verdad, por ejemplo, que en Congregate podías meter a un colega, ¿no? Ahí y te daba un bonus. Pero aquí ya es elegir, ¿no? Qué producto quieres. Y, evidentemente, pues, ese producto tiene un meta. De decir, vale, pues, solo puedes tener dos mesas de pociones. Me ha gustado. Recomendado para la gente que le gustan los juegos idle. Tiene buena pinta, ¿eh? Estaba viendo aquí yo algunas screenshots y el vídeo del juego y tal y... Sí, a nivel visual muy chulo, ¿eh? Tiene buena pinta. Es muy chulo a nivel visual. Y el arte, es decir, me recuerda mucho a Congregate, ¿eh? Es decir, me recuerda mucho a ese arte de Congregate. Sí, han pillado un poco ese estilo, ¿no? Yo creo, para aprovecharse... Aprovecharse, ¿eh? Sí, y bueno, te van entrando colegas, ¿vale? Y te van cogiendo el material. Pero, bueno, los colegas que te entran, pues, no tienen ninguna relación, nada. Básicamente son... Ellos compran lo que tú les vendes. Exacto. Salen con un arma, pero, bueno, que es todo... Que al final son números. Al final son como las quests, ¿no? ¿Básicamente? ¿Algo parecido? No, básicamente tienen un tiempo. Y ya te digo, tú produces tanto, el vagón te coge tanto. Y finalmente, el otro actúa como un vagón. Simplemente, pues, es el dinero que recibes, ¿no? Pero al final te vienen los colegas cada equis tiempo y te pillen lo que puedan pillar. ¿Vale? Lo que tengas mejorado. Pues, muy bien. Nos vamos con una recomendación. Este... Dungeon Shop Tycoon. Con una no recomendación. Que no voy a decir ni el nombre, ¿vale? Nada, lo puedes decir, ¿eh? Si quieres. ¿Eh? Nada. Bueno, el Omnum Candle Lidl no sé qué Factory. Todavía no. Y, bueno, cuatro estrellas que se ha llevado Tortugas Ninja Mutant Madness. Y, bueno, pues... Lanzamientos interesantes para la semana que viene. Previa, semana previa a Genshin Impact, ¿vale? Que llegará el día 28. Y que espero que marque un antes y un después en... Dos estrellas le doy. ¿Eh? Dos estrellas. Genshin Impact. Sí. A leyes, macho, los juegos que me gustan mucho, tío, los sabotea, ¿eh? No sé. Pero, bueno, como en este caso podemos hacer un directo de ocho horas o algo así, pues vamos a poder disfrutarlo y, bueno, a ver qué tal, a ver qué nos parece. A lo mejor esto ya ha pasado, ¿no? Con otros juegos que, bueno, las expectativas están muy altas. Y luego... Claro. Y luego, claro. No sé cuál fue el último, ¿eh? No me acuerdo ya. Bueno, hemos tenido varios esta temporada, estos últimos capítulos, entre el Tales of Crestoria, el Sinoalis, que se llevaron dos estrellas cada uno. Y gracias. Que la revisión... Vale, puede ser. A lo mejor bajo, ¿eh? A lo mejor bajan a cero, ¿eh? Bueno, la revisión que tampoco sabemos cuándo será, porque tampoco sabemos cuándo vamos a terminar esta temporada. Claro, no se sabe. Pero eso es mola porque también hay mucho misterio. Es como lo que tú decías del vídeo, ¿no? De las Tortugas Ninja. Es decir, la gente no sabe cuándo va a llegar. Así que, bueno. Mientras tanto, nosotros, oye, si seguimos este ritmo, pues bienvenido sea y hacer todos los capítulos que podamos. Hasta aquí el capítulo 29 de la tercera temporada del podcast Mobile Paladins. Muchísimas gracias a todos y a todas las que nos escucháis cada semana. Es un placer seguir haciendo podcast para vosotros. Y, bueno, vamos a ver el vídeo qué tal ha quedado. Y si hay vídeo, pues bueno, nos podéis ver también en vídeo haciendo aquí un poco el capullo. Y, bueno, quería montar así un poco en cinco minutos que veáis un poco el proceso que seguimos para grabar el podcast, del guión, con los links y cosas que vemos. Así que, bueno, a ver si ha quedado bien. Y si no, bueno, pues seguiremos trabajando en la problemática técnica, ¿no? Para resolverlo. Esto es un problema porque, claro, yo hasta ahora hacía los podcast en calzoncillos. Claro, ahora ya tengo que vestir. Tiene que vestir, duchar y de todo. Hacer la cama, o sea... No, no, he enfocado que no estuviera en la cama. Si no, claro. Pero nada, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos la semana que viene con más juegos para móviles y más Mobile Paladins. Un abrazo. Chao.